Debido al exceso de velocidad, se generó un percance vial que involucró a tres vehículos, uno de ellos, una camioneta estatal que al no recibir daños de relevancia, el elemento estatal se retiró del lugar, no sin antes cuestionar a los involucrados por su estado de salud. Fue en el Boulevard Nazario Ortiz, en la circulación de norte a sur, que se presentó el percance que solo dejó daños materiales, en donde aparece como responsable Carlos Eduardo Alvarado Dena, de 38 años, quien viajaba a bordo de una camioneta Jeep Liberty modelo de 2009. Carlos Eduardo viajaba a exceso de velocidad, por lo que impactó por alcance a una camioneta de aguas de Saltillo, que era manejada por Jorge Castañeda Oviedo, de 54 años, que a su vez impactó a una camioneta blanca con placas policiales. Castañeda Oviedo manifestó a los elementos de tránsito municipal, que llegaron a tomar conocimiento de los hechos, que el elemento estatal descendió de su unidad solo para verificar los daños y checar que no había lesionados, para después retirarse del lugar sin reclamar daños. De estos hechos, no se presentaron personas lesionadas y el caso fue turnado al Ministerio Público para deslinar responsabilidades. Con imágenes e información para RCG Noticias, Christopher Banegas.